Música Bairunuhadwakniki nek amta, ken kata bai ne Sudomamadri 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 Oh, oh, mamá, adres Na ti vino adres, ya tu me nguye bronca, ¿qué dejo enro, amor, te rímos Pero no ha de vos ne, que enra que enra, que enra, que enra cata, bai, me Sozom, mamá, adres ¡Suscríbete al canal! 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 Amore, Thangala Secret. 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 Thangala Secret. Thangala Secret. Amore, 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 Thangala Secret. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!